¿Y tú? ¿A qué tienes miedo? Bien, 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 bien ¿Tienes miedo? Es la pregunta de siempre Lo combate la razón, más sensibilidad consciente Somos conscientes de que nada al otro lado existe Incluso así el dolor persiste y enviste en vista de nuestra fragilidad Demuestras que lloras a la hora de la verdad Nada más eres humano, tantos forcejeos en vano Me vence el gas metano de mi atmósfera particular De efecto invernadero y varias dosis de humedad Para esta mi boca rara que no para de sangrar Párpados revolotean, así recrean las larvas Sueñan con dejar la seda al dedal rueda, sabes cualquiera la salva Camino en chándal, otoños me patean sin voz Por eso yo tampoco chillo, tengo un don preco Y lo guardo, lo conservo como un soltero en su esencia Cuyo temor más marcado es morir sin descendencia Como un intray, mi muñeco reloj Cuantos delirios me nombran tras la sombra y sol Y en la pesquisa me fragmento en mi luna Derinto de sueños herméticos Entre maizales me persigo una od Escrito lleva mi nombre con un rojo pasión A veces me siento un paquidermo ante Juan Carlos No creo en los fantasmas pero tirito al soñarlos Es mi cruda realidad, una lagarta vampiresa con cola y un antifan No distingo su disfraz, llevo un corset turquesa fresa hecho con gomas de mascar Parezco Mr. Canterville, yo necesito urgente a mi niña de las témperas Que me quiera a sus anchas, con remanchas y manchas Bajo luz de lámpara, indefensa, atenta Mira, no puedo recordarte ni olvidarte Solo afirmar que esta noche me acompañará un amante En Villa, pesadilla, chiquilla, si este te pilla, te pilla Tu dulzo brizo rebrilla, no trilla Así pues perdí mi miedo al deseo y a sus consecuencias Desoí las advertencias, valoré las fragancias Que la audiencia palpaba con buen ojo y gusto Limpia, te lavaba ya, llámalo ciencia Con Afrodita en mi bando, yo flipando siempre y cuando Llega el beso de una ninfa mareando sus volantes No me importa que ella sienta, no el guisante Pero si se puso ebria mediante anticongelante ¿Tienes miedo? Es la pregunta de antes ¿De antes? ¿Tienes miedo? Es la pregunta de antes De otro yo que no era yo, no supo hacerse del instante Como un in-time y muñeco en reloj Cuantos delirios me nombran tras la sombra y sol Y en la pesquisa me fragmento en mil Un laberinto de sueños herméticos Entre maizales me persigo una odd Escrito lleva mi nombre con un rojo pasión A veces me siento un paquidermo ante Juan Carlos No creo en los fantasmas pero tirito al soñarlos Como un in-time y muñeco en reloj Cuantos delirios me nombran tras la sombra y sol Y en la pesquisa me fragmento en mil Un laberinto de sueños herméticos Entre maizales me persigo una odd Escrito lleva mi nombre con un rojo pasión A veces me siento un paquidermo ante Juan Carlos No creo en los fantasmas pero tirito al soñarlos Como un in-time y muñeco en reloj Cuantos delirios me nombran tras la sombra y sol Y en la pesquisa me fragmento en mil Un laberinto de sueños herméticos No te tengo miedo Entre maizales me persigo una odd Escrito lleva mi nombre con un rojo pasión A veces me siento un paquidermo ante Juan Carlos No creo en los fantasmas pero tirito al soñarlos Como un in-time y muñeco en mil Cuantos delirios me nombran tras la sombra y sol Y en la pesquisa me fragmento en mil Un laberinto de sueños herméticos Entre maizales me persigo una odd Escrito lleva mi nombre con un rojo pasión